Amplio dispositivo de seguridad en Francia hasta este lunes. Hasta 7.000 militares de la operación Sentinel estarán desplegados. La medida se conoce un día después de que un profesor de liceo fuera asesinado por un joven ruso checheno de 20 años en un instituto de Arras en el norte del país, en un ataque islamista, y de que se elevara la alerta terrorista al máximo nivel. El joven llegó a ser interrogado por la policía en la víspera del atentado. La ultraderecha ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Gerald Armañan, por haber minusvalorado ese peligro. Desde 2012, los atentados terroristas yihadistas en Francia han matado a 272 personas y herido a 1.200, sobre todo en 2015 y 2016. Gracias por ver el video.